El gobierno acaba de anunciar que prorrogará indefinidamente el estado de alarma y alargará la reclusión de la población hasta que Alfonso Guzmán Ramírez de Segovia termine la novela que empezó a escribir al inicio de la pandemia. Guzmán, de 39 años, llevaba años decidido a escribir una novela y pensó que el confinamiento era una señal del destino para ponerse a ello y desarrollar al fin su faceta de escritor. Ahora toda España está pendiente de sus progresos. Le tenemos al teléfono. Alfonso Guzmán, muchas gracias por atendernos, especialmente porque imagino que estará muy ocupado terminando esa novela. Bueno, ahora estaba haciéndome un colacao porque estoy viendo Netflix, porque tampoco puedo estar todo el rato escribiendo. Está recibiendo mucha presión de sus vecinos para terminar la novela, novela que según tengo entendido se titula Espiral de otoño. Bueno, el título es provisional, pero sí, o sea, es horrible. O sea, salgo a la calle y la gente te insulta, que es hijo de puta, que es escritorucho de mierda. O sea, es horrible. Y en casa pues la situación tampoco es mejor, la verdad. ¿Y de qué va el libro? ¿De qué va? Bueno, pues es una novela romántica, pero también tiene como muchas pinceladas así, mucho toque autobiográfico también, ¿sabes? Un poquito de magia, detective, que quiero que... Hay un poco de todo, ¿vale? Pero es como, digamos... Es como Terminator, pero en Segovia... Es que tampoco quiero desvelar mucho, ¿sabes? Porque quiero que sea una sorpresa también. Sepa que mientras hablamos hay gente que no puede volver a la normalidad por su culpa. Bueno, por mi culpa... Y por el virus también. No se volverá a la normalidad hasta que Alfonso Guzmán termine la novela que está escribiendo. Ese es el compromiso del gobierno para apoyar la cultura. Palabras de Pedro Sánchez. Vamos a ver. Hace años no podía escribir la puta novela por el trabajo. Según Fuentes Cercanas, lleva años dando por culo con lo de ser escritor. Ahora tiene la oportunidad. ¿Cuál es la excusa ahora para no estar terminando el libro? ¿Eh? ¿Pedazo de fantasma? Me siento ahí delante y no me salen las palabras, ¿sabes? Es que además hay un personaje que se llama José Leca Muñas, que quiero matar, pero es que no sé cómo matarlo, ¿sabes? Es problema de escritor. Bueno, quizá puede morir de un ataque al corazón. Es que no lo veo, no lo veo. Es muy básico, ¿sabes? Para una novela como la mía, que es más... Vale, bueno, vamos al grano. ¿Cuántas palabras quedan para terminar? ¿Cuántas páginas quedan para terminar? Eso un escritor nunca lo sabe. Bueno, ¿cuántas páginas lleva escritas? A ver, tampoco las he contado. ¿Puede, por favor, abrir el documento? Pero, ¿ahora? O sea, no sé, aquí con... Sí, por favor, abra el documento y dele a compartir pantalla. Para que lo pueda ver yo aquí. Abajo a la derecha pone compartir pantalla. Aquí, a compartir pantalla, hasta abajo a la derecha. Dele ahora. Eso es. ¿Qué puta mierda es esto? ¿Esto es todo lo que hay? ¿Esto es todo lo que has hecho, hijo de la gran puta? Que llevamos muy poco tiempo de cuarentena. No me ha dado tiempo a... No vamos a salir nunca a la calle, por favor. Colgad a este cristiano, por favor. Internacional, muchos fans de Juego de Tronos creen que unas medidas de confinamiento tan duras como las de España podrían ayudar a que George R. R. Martin terminara al fin el último libro de la saga.